Primer vídeo con la nueva cámara y grabo en mi puta casa con dos huevos Hoy es un vídeo hardcore Yo sabía que los copycats existían, o sea que estaban en todo de cada una de las prendas que sacaban cada temporada, o sea las franquicias Pero buscando prendas para este vídeo he descubierto que, o sea, es otro puto nivel Era consciente de esto pero yo mismo buscando y viendo lo que hay realmente, me he quedado chalao Bueno, estoy con la cámara nueva que, quito zoom, se ve súper Y si doy zoom pues se ve a un 35mm que supongo que me estaréis viendo a la cara de súper cerca O quizá estoy demasiado alto, que esto mola cuando estoy haciendo vlogs en la calle y grabando cosas fuera de aquí, no en mi puta casa, en un plano fijo Y bueno, también deciros que estoy sin micro, que ahora estaré poniendo lo que yo estoy viendo ahora mismo realmente El portátil con su guión y la flor que siempre está aquí y la navara O sea, no lleva un micro aquí arriba, así que me lo compraré próximamente Dejadme que respiro un poco que la cámara me ha quitado medio riñón Antes de empezar con todo, como ha llegado gentecilla nueva al canal, tengo que avisar de lo típico que llevo avisando estos dos últimos vídeos Y es que los mejores amigos de Instagram, en mi cuenta de Instagram Estamos creando una pequeña comunidad un poquito más cercana para que podáis contestar unas historias que suba Yo subiré cosas sobre ropa o sobre no ropa, bueno normalmente sobre ropa pero a veces subo mierdas como Yo iba a grabar vídeo pero me he despertado con un herido de la lengua que parece que tengo un mantecado en la boca No, es coña, realmente suelo subir cosas interesantes, normalmente Y he encontrado estas sudaderas, por si a lo que le interesa, son taidai por 40 pavos Un poquito altas de precio pero mirad como son tíos, son la polla tío, 40 pavos y tenéis diseños brutales Y nada, muchos me contestáis, muchos me podréis contestar y contestaré y hablaré con vosotros sobre lo que he puesto Sobre lo que queráis, así que en Instagram estoy 100% activo Y sí, sigo con esto de la lengua que probablemente se me note pronunciando algunas palabras Así que perdonadme por parecer un cateto El cronillo me roza contra la herida tíos Empezamos muy fuerte con esta prenda, más que nada porque la tuve yo Y ver esto es como, lo mejor que utiliza los mismos patrones de color O sea, la misma franja, la superior la roja, la de la mitad la blanca Y la inferior que supuestamente es negra simple vista pero realmente no es un azul oscuro Vale, pues la original es así, como estoy diciendo Esta también, o sea, no llega a ser negro, es como un azul muy oscuro En fin, lo único que lo diferencia es la franjita esa súper calorra que lleva Que pone 3-4 mierda y un 98, un 99, no lo veo bien 94, yo que sé, tío, 20 pavos en el primer Casualmente, el mismo día que estuve buscando todos esos copycats Dios, cada vez que digo copycats, o sea, es que la lengua me... En fin, el mismo día que estuve buscando esos copycats Me salió esta publicidad en Instagram de ASOS de una triple S Que incluso el patrón de los cordones es exactamente igual que el original O sea, que las triples originales Pero bueno, creo que la zapa en sí es un poquito menos tocha La suela no es tan tan alta y creo que la gordura de la zapa en sí De la zona donde mete el pie, no es tan gorda como la original Pero bueno, la combinación de colores de la suela es exactamente la misma El colorcito de este caramelo de la suela, el rojito por encima El blanco por la mitad y el negro también cruzando por ahí Bueno, bajamos un poquito a nivel porque hemos empezado bastante fuerte Y vamos con una copia un poquito más... ¿Cómo decirlo? Un poquito menos discutible que la anterior A ver, sobre todo la copia, la idea de la prenda está sacada de los pantalones de Amirio De un pantalón en concreto que es el de la serpiente Que lleva la snake ahí puesta justamente en el mismo sitio donde la tiene la de Zara Sin embargo, la de Zara, o sea, el pantalón de Zara lleva una especie de dragón O no sé exactamente qué es porque no veo un carajo Sí, un dragón, sí Es una especie de conjunto de flores y plantas y... hojas Que como que me dio forma en la curvatura de la serpiente de los pantalones original No en su totalidad, pero sí da la forma esa como de espiral y de enrollamiento Realmente de lejos parece como un dragón O sea, llevo un puto dragón Pero te acercas como flores y plantas y cosas Que simulan un poco la forma, creo yo, de hacer una serpiente Yo que sé, tío, pero en fin Cuarta prenda Vamos a ver Pasamos a la siguiente Quinta prenda Esta es de mis favoritos Porque es como que... No, pero en cuanto lo ves dices... Sí Como veis la zapa como tal, si los accesorios son de lentejuela, rollo, marbella, ocho entero El formato de la zapatilla no es exactamente el mismo O sea, se nota la diferencia Pero pum, le meten la lentejuela por encima, claramente sacada de la zapa de Gucci Que igualmente me parecen las dos horribles Pues es bastante obvio Inciso, yo os digo, lo mismo que Zara copiado de Gucci Gucci probablemente haya sacado el tema de la lentejuela y todo eso De alguna zapa del año 90 o de los 80, finales de los 80 Es que, al fin y al cabo, la originalidad ahora mismo se trata de copiar cosas que ya la gente no se acuerda Entonces es como... Recicla, recicla y al final, pues... Como por ejemplo me estoy inventando ahora mismo Gucci a lo mejor aparece la tendencia de la lentejuela usando un modelo de hace años Que probablemente nadie se acuerde El ejemplo claro es como Nike Que está sacando ahora mismo su Air Max y su... ¿Cómo se llama? Las TN Que eran exactamente igual a como la están sacando ahora Y bueno, por último un clásico que lo están reventando últimamente Por las calles, absolutamente todo el mundo Son las Valenciaga, Speed Trainer Pero sin ser Valenciaga Esta zapa estilo calcetín La ha traído todas las tiendas, creo yo Zara, Bershka, H&M Y bueno, incluso los chinos de mi barrio y de aquí abajo En la cristalera donde enseñan todo O sea, en el caparato las tiene Y mucho más guapas que las de Zara Lo que pasa es que a mí incluso los originales me parecen horribles Excepto algunos outfits que he visto por Instagram Que los dejan, o sea Hay peñas que de verdad son la polla vistiendo Incluso zapas feas que por ejemplo las Speed Trainer a mí no me gustan Bueno, se llaman Speed Trainer Esa es otra, tío Vale, sí, son las Speed Trainer Lo que os digo Zapas como esta de Speed Trainer Que a mí no me gustan nada Y peña que las viste y las combine que da gusto Pero en sí en su mayoría No me gusta nada Ese rollo calcetín pegado al pie Total, que si esto le añade Es que la peña las lleva ultra feas del Zara Y todo esto que el Zara Y todas estas tiendas le meten como unos detalles más raros Que si colores amarillos Y ya para peor ser un puto tiro a los cojones Total Hay un sinfín de copycats Que creo que mola bastante traer al canal Ya que para mí me parece divertido Tanto buscarlo como enseñaroslo El tema de que hay tantas prendas Que son súper iguales a las originales Así que si esto Tal y como en el vídeo del office Para ir al colegio O para, no sé qué Pues instituto, colegio No, para ir a clase Si os gusta Y os quedáis a like Y a comentarios Pues si hacéis lo mismo con esto Tener una segunda parte Ya que hay una deep web de copycats Que son la polla O sea, ya no solo prendas tan conocidas Y tal O sea, puedo indagar muchísimo Como lo hice cuando busqué estas prendas Y salen muchas cosas Que ya no son prendas tan conocidas Pero que mola mucho ver Los mínimos detalles Los que se copian O sea, son una puta locura Así que nada Espero que os haya gustado Este estreno de la nueva cámara De 3.000 euros En un plano fijo En mi casa Pero bueno Próximamente ¿Cuándo? Hoy estamos a ¿Marte? ¿Miercoles? Marte El domingo grabo un vídeo en la calle Y ya, bueno en la calle Es que no quiero decir nada Pero es Obviamente utilizaré la cámara En buenas condiciones Mejores condiciones Que las de esta en mi casa Así que no digo más Muchas gracias por el vídeo Muchas gracias por llegar hasta el final Os espero la semana que viene Chao